señoras y señores hay nuevo evento vamos a ver la porretada la pantalla de carga a ver qué es lo que nos tira está tan tan muy bien todo en blanco excelente objetivos temáticos muy buenas cartas impresionante estas cartas a ver mostrarle papá todo trabajo bueno no hay pantalla de carga a ver qué sale por ahí ahí está qué pasa si dice no en español ahí está en gol o canté gómez y sancho ya agregamos el equipo 1 los sitios de juego disponibles en pack en una semana gana un ítem especial de rafinha en dsp ahora lo vamos a ver y caputo en objetivos atención la segunda tanda de 34 mil y los momentos también salida los momentos que pasan los jueves dice los jugadores de qué pasa si de fútbol son elegibles para recibir una mejora más dos basada en el rendimiento en el mundo real ahí está los delanteros y medios mejorarán si el club del jugador el club del jugador anota mínimo seis goles en sus próximos cinco partidos de la liga nacional ojo la defensa y porteros mejoran si el club del jugador mantiene mínimo una portería en batida en sus próximos cinco partidos de liga nacional o sea que mejoran siempre en teoría mejorarían interesante bueno pero tiene que ver claro son como unos headliners pero con objetivos concretos como goles de los delanteros y medios y porterías este menos vencidas entre defensas y portero bueno amigos volvemos a los vídeos este aquí en youtube ya saben me pueden seguir por supuesto en todas mis redes sociales en instagram en tiktok en todos lados así que estamos volviendo a los contenidos en youtube vamos a explicar lo que es esta promo ahora lo que vamos a hacer es a ver el equipo número uno que es lo que acaba de salir quiero ver todo y acá está lo podemos ver en este mismo momento right now cuáles son las cartulinas está en golo cante sancho gómez marcelo al final era en babu y el y el de y el del chilsi era cante al final estábamos en lo cierto lo que habíamos dicho en instagram gómez era uno en babu el otro y cante el siguiente no está pereira también este en golo cante se pone insano insano es molin atención es molin de la roma sería se pondrá como mejor central de la serie a eso está bueno no está bueno o dergar un ms o para para premiar con 5 de 15 85 de pace 91 de pase parece bastante interesante ahora vamos a repasar cada una marcelo agachate conoce lo central brasilero de igual gómez mira ese pace dribbling no está esta carta está insana y sancho es atención babu les me leo medio francés y river chiche otro lateral izquierdo atención acá y yo beach delantero centro yo beach va a estar complicado me parece vamos a ver si hay alguna regla más para saber de este evento dynamic play más 2 1 son una sola vez más 2 una sola vez cuando cumplan a ver esto es lo que acabamos de decir solamente la doméstica nada más solamente son elegibles la de la doméstica la liga doméstica no la copa atención solamente la liga el primero va a contar después de que el ítem fue sacado a la luz se actualizan como los headliners el próximo miércoles después de que cumple individual no hay nada individual solamente es de equipo si no está en su club y si un jugador no está en su club está bien listo y si cambia de equipo no suma absolutamente nada si eso es el evento del día de hoy vamos a pasar a donde podemos pasar podemos pasar vamos a mostrarlo acá en food bin vamos a mostrar que han salido y salieron con rafael díaz me salieron con rafael díaz a este es el de porque salen como ahora acá yo beach caputo pereira me luego y en vago este en realidad no es el oro no es el oro tranquilamente este es el sbc que vence el 8 de marzo que es lo que está pidiendo vamos a ver qué es lo que pide el de rafinha pide 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 tres plantillas uno de 83 con if 85 con if y 86 ah no carísimo carísimo fuerte pero bueno puede ser uno de los mejores extremos derechos de premier va a estar saladix pero bueno veloz lástima el week foot en remates le faltaría un poco más pero posicionamiento está bien de pases está bastante bien salvo el pase largo de agilidad bien falta balance el resto está bastante bien le falta fuerza pero me parece que anda anda pipí cucú con quien lo podemos comparar qué extremo hay de de premier a ver este lo tenemos que hacer en un vídeo aparte vamos a hacerlo acá este lo vamos a hacer un vídeo aparte pero solamente para chequear así nomás después hacemos el exhaustivo en el próximo vídeo que va a ser el análisis de este rafinha de este cbc bueno está tardando parece que todo el mundo está en fútbol opciones de extremo de derechos es hasta saca también que vale dos palos habría que ver el line de ray marés no está más o sea que si uno tuviese que comprar a alguien hoy en día como extremo de derecho tenés a marés de 86 el if que obviamente le falta velocidad si no tiene ser muhammed sala que el oro está en 148 ese es me parece la principal en la principal comparación de este jugador vamos a compararlo con el sala oro está complicado food bin hoy chicos vamos con el sala oro a ver cómo viene la comparación es exactamente igual skills y pierna magla le gana en velocidad tiene más definición sala pero tiene más pases rafinha más agilidad sala bueno lo único bueno que puede llegar a tener rafinha porque si no te quedas con sala me parece no o sea salvando algunas distancias pero me parece que acá el control está mucho mejor tiene más pases rafinha pero más definición y el país es claramente igual lo único pueden ser los links y porque es brasilero entonces por ahí puedes tener un extremo brasilero que no sé dónde dejé acá 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 no 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 dónde está lo saqué si lo saqué un extremo que extremo brasilero hay hay alguno parece que no extremo derecho brasilero que yo recuerde a ver por supuesto que no sea icono es este es el what if o el lucas que valió 269 en xbox así que atención que puede ser interesante tener un extremo brasilero como brasilero puede ser igual ojo como brasilero puede llegar a valer tiene un valor extra ahí pero para premium me parece que es mejor sala en eso estamos bueno vamos a chequear cada uno de estos jugadores vamos a ver si hay alguno que cargar un precio tirín 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 ahí están actualizando algunas cartulinas canté no la actualiza no la actualiza canté con respecto al if tiene una subida importante en tiros un par de pases dos de pases dos de dribbling dos de velocidad bastante interesante la carta de canté este es un buen upgrade también para el medio es un perro de casa perro de casa este canté lástima no tenemos precio pero va a salir una fortuna imagino cuánto está el if ahí está y actor hizo la carta si este está medio palo y este va a estar un palo y medio no seguro seguro palo y medio a ver sanchito sanchito mediocampista por derecha el week food está matado no es mucho el upgrade le sube mucho en físico o sea en estamina dos en tiro pase agilidad defensa no es mucho el upgrade pero puede estar valiendo 600 más o menos esta carta no está mal es un upgrade para que sea más chetado pero no está mal mirá posicionamiento 95 visión 90 pase corto 91 remate 93 nada mal este sancho y la velocidad no está mal tampoco rafinha no puede mejorar también además si puede mejorar así que si mejora puede ser yo lo veo como bueno esa rafinha hay que ver cuánto por eso también sale caro no porque tiene chance de mejorar no puede estar mal esa rafinha atención eh sancho vamos a ver a gómez gómez que se pone interesante robert sigue siendo mejor que sancho no se habría que compararlos gómez el papu gómez este papu gómez tendría que estar carísimo fíjense es el mco que le falta a la liga es tremendo miren lo que es esta agilidad estos dos números de acá más esta bueno acá hay un desfasaje esto se puede mejorar mucho yo creo que con un rematador queda insano o le puedes poner un no así un cazador es letal esto qué les parece letal tiene esta mina tiene todo tiene todo lo que quieren las guachas no 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 el papu gómez insano insano el papu hay precio o no hay precio del papu gómez no hay precio este también va a estar carísimo bueno marcelito marcelito por ahí la agilidad estaría bueno que sea un 70 pero bueno la velocidad queda hasta ahí nomás me parece bastante matado bastante matada la velocidad de marcelito eh brasileiro y todo si mejora mejora por dos se queda en 85 y en 89 está desfasado eh está desfasado no le llega no le llega bien la velocidad me parece al tanque esto puede mejorar dos más no pasa nada defensa si está bueno visión matado pase corto está bien o sea es como de esas cartas ataque bajo defensa medio no me convence pero me parece que no es no es el brasilero que todos esperan no me parece a ver es molin que tal se pondrá como mejor este defensor de la de la serie a o delga no para es molin medio medio palo bueno habría que ver bueno no estaría mal la velocidad la aceleración es la que queda matada pero de velocidad está bien agilidad y balance está bien la verdad que tiene es insano eh la verdad que tiene es espectacular fuh mirá la cantidad de puntos de regates que tiene tiene más estamina esto ya es otra cosa para mí se pone como mejor jugador central de la liga de la serie a que piensan ustedes es así o es no a ver seriedad la culibaly pero culibaly le falta más velocidad tiene casi mirá habría que compararlos pero es molin tiene pinta de y con bastoni ojo ojo ahora ahora termino de grabar lauti y abrimos los sobres estoy grabando para youtube eh culibaly pero culibaly tiene muchas cosas en en diferido vale la mitad pero fíjate mirá lo verdecito para el lado de smalling hasta en agilidad en eso es mejor ya me parece que culibaly no va y me falta bastoni 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 a ver que tal con bastoni eh tuc 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 visión se reparte ahí mejor defensa de smalling bueno si me parece que smalling se pone como mejor central de la serie a modergar 5 de skill 3 de weak foot interesante en eso buen mco para la premiere siendo del arsenal en cuanto a links tiene algún links copado solamente los del arsenal saca gomian pepe no tiene absolutamente más nada warrates está interesante con postura baja no está nada mal eh no está nada mal pero bueno tiene tiene esto que no me gusta mucho eh pueden dar pueden dar las 3 de weak foot y los links para premiere pueden dar eh yuri berrechiche yuri berchiche vamos a comparar uff están muy buenas eh acá en defensa le falta algo más una anclita queda ahí eh vamos a comparar con quien con mendy no comparamos con mendy claramente claramente ferlán dan en velocidad ferlán visión pase agilidad todo es mejor yuri berchiche que otro lateral tenemos de central la podría romper también si de central podría romperla tranquilamente con una anclita queda pipí cucú eh que queda estupiñán a ver bueno para los que hicieron acuña a ver con acuña tiene más tiro más pase bueno acuña me parece le pasa el trapo si así en línea general le pasa el trapo ecuña sí le pasa el trapo si le pasa el trapoÓ cuña eh estupiñán era el otro no lo estupiñán era el otro no? ESS estupiñán mejora de tema de links, perfecto tiene con Kappa y con Williams, atención Strong, bueno, tiene Ramos Ansu Fati, bueno al ser español tiene bastante no está nada mal este Yuri me gusta bien Jovic, a ver Jovic a esto le faltaría un motor sabrio, queda bastante bien tiro, 4 de skills, 5 de weak foot se pone también como un un delantero interesante de la bundes puede ser bastante interesante una muy buena opción, no está nada mal los datos que está arrojando esta stat nada mal, lo único, si es como siempre, va a parecer que es medio troncazo por por el body type que tiene, dice average pero no sé si está en average este body type atención atención haber comparado con Rainier Rainier nada que Rainier no haga no me había enterado que Rainier tenía 5 de skills bien velocidad de Rainier es mejor posicionamiento definición mejor acá en paz es esta Rainier agilidad agilidad balance reacciones control de balón defensa a nadie le importa y en físico están ahí nomás están ahí nomás la diferencia son las 5 de skills me encanta Rainier las las buenas elásticas que va a tirar bien Caputo Caputo que es el de los objetivos vamos a verlo después Caputo Melo Mbappu Pereira a ver mediocampista por izquierda de la serie A atención atención mirá que numeritos que tiene le falta marca tiene todo bueno pero justo la marca la complica acá no está mal no está mal este Pereira links de Paul perfecto y argentinos tenés Dybala Martínez Gómez bueno los que quedaron de Gómez Deulo Deulo Correa bastante bien igual bastante bien bastante bien este Pereira me gusta el Esmelau 4 y 4 high high que es defensivo no ni siquiera es defensivo es más del ataque links que tiene perfecto con todivo y cámara mirá que mirá que triángulo se armó ahí mirá que triángulo se armó ahí Mbappé bueno Wic no que le pondrías a este este tiene más pinta a este te pondrían varios un sombrín y queda si no te vas a armar algo con todivo ahí Reiner no tiene 5 de skill si fue irónico si fue irónico y Mbappé 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 le falta cabezazo ya tiene velocidad se le podría poner un poco más pero sin un centinela queda insano insano perfecto strong lindo lateral 300 300k nada mal me gusta Mbappé y por último el objetivo el objetivo de Caputo delantero de la serie A lástima las 3 de skills pero tiene un buen posicionamiento un buen finishing una muy buena agilidad buena velocidad en términos de stats está bastante bien salvo las de pase salvo las de pase no sé si un cazador si si algo más de velocidad se le tiene que poner cazador fuerte también puede ser Caputín 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 60 carito este Rafinha carito vamos a ver lo vamos a ver en el próximo video del análisis de Rafinha de SBC a ver que se viene amigos los invito a que le den like y se suscriban para más contenidos esperemos que esto lo podamos hacer con más continuidad y los invito a que me sigan en Instagram y en TikTok también que es donde más estamos haciendo este contenido nos vemos la próxima chau chau